Y seguimos en la sintonía de Radio Avarán. Como te hemos estado anunciando estos días hoy, de nuevo tenemos una nueva edición del programa Cuídate con NovaFit, donde hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es el pilates y el pilates como remedio de las lesiones de espalda. Para hablarnos de este tema tenemos con nosotros a Eugenio Gómez, que es uno de los socios de Centro NovaFit y además es instructor de pilates de suelo y con implementos. Vamos ya a darle la bienvenida. Muy buenos días, Eugenio. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, gracias por venir esta mañana y por hablarnos de este tema tan interesante. Gracias a vosotros por invitarnos toda la semana a estar aquí con vosotros. Es un placer porque aprendemos muchísimo. Gracias. Bueno, cuéntame, para empezar yo creo que debemos empezar por el principio, que es el pilates. Bueno, pues el pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental que fue creado en el siglo XX, al principio del siglo XX, por un tal Josep Humberto Pilates, que basándose en el conocimiento de distintas especialidades, como era la gimnasia, la traumatología o el yoga, unió cosas de cada una de estas disciplinas y creó este sistema de entrenamiento. Es un sistema de entrenamiento que unifica el trabajo de fuerza, de control mental, de respiración, etc. Es un tipo de entrenamiento, la verdad, que es muy completo y que tiene unos grandes beneficios. Porque compaginas cuerpo y mente, ¿no? Exactamente, por eso es muy importante. Creo que en todo en la vida es muy importante tener tanto equilibrado el cuerpo como la mente. Vamos, en todo, no solo en el deporte. Muy bien. ¿Y cuáles son los principios fundamentales del pilates? Cuéntame. Bueno, con el paso del tiempo se han ido creando una gran cantidad de estilos, ¿no? Han ido evolucionando y tal. Pero, fundamentalmente, el pilates tiene una serie de principios que son básicos, que tienen que estar en cualquier modalidad que hagas de pilates, tienen que estar estos principios, ¿vale? Estos principios tenemos varios, voy a ir diciéndolo y voy a explicarlo poquito a poco, ¿vale? Sí, perfecto. Muy... Voy a explicarlo brevemente, ¿vale? Muy bien. El principio de alineamiento, ¿vale? Que es que respetar, el cuerpo tiene unas curvas, tiene unas líneas que tenemos que respetar, ¿vale? Todo tipo de movimientos tenemos que hacerlo respetando las líneas que tenemos en nuestro cuerpo, que por algo las tiene, ¿vale? El principio de centralización, que es el principio que se basa fundamentalmente en que todo el movimiento nace desde el centro de nuestro cuerpo, ¿vale? Que ya luego supongo que hablaremos del tema del powerhouse, del centro corporal, etcétera, ¿vale? Muy bien. Después tenemos también el principio de concentración, que cuando hacemos pilates tenemos que estar pendiente a muchísimas cosas, muchísimas cosas, a la respiración, al control postural, etcétera, ¿vale? Y tenemos que estar concentrados desde el minuto uno en lo que estamos haciendo para realizarlo correctamente, ¿vale? Muy bien. También tenemos el principio de control, que básicamente se dice que nada se deja al azar, que todo está controlado y todo tiene unos parámetros y una forma de hacerlo, ¿vale? Después también tenemos otro principio, que es el principio de fluidez, es decir, que hay movimientos, que los movimientos tienen que ser movimientos, como su nombre dice, fluidos, movimientos largos, ¿vale? Nos recuerda mucho a las danzas, a los bailes, esos movimientos amplios, etcétera, ¿vale? Y por último tenemos el principio de respiración, que es el básico. El básico es porque cada tipo de ejercicio, cada tipo de movimiento, mejor dicho que ejercicio, tiene asignado una fase de la respiración, o bien se hace inhalando o bien lo hacemos exhalando, ¿vale? Y es muy importante porque a través de la respiración controlamos todo nuestro cuerpo y hacemos los movimientos desde dentro de nuestro cuerpo hacia afuera, ¿vale? Todo empieza con la respiración, ¿vale? Esos son los principios básicos que podemos encontrar en el pilates. Muy bien. Y cuéntame, ¿qué tipo de disciplinas de pilates hay? Bueno, como he dicho anteriormente, hay muchos tipos de disciplinas. Han ido evolucionando y cada persona o se ha ido inventando, entre comillas, un tipo de pilates, etcétera, ¿vale? Pero los podemos unificar todos en dos tipos de pilates, que es el pilates de suelo, que es el que, bueno, el pilates de suelo y el pilates con implementos. El pilates de suelo y el pilates, perdón, pilates de suelo y el pilates con aparatos, ¿vale? El pilates con implementos es una categoría que hay dentro del pilates de suelo, ¿vale? Ajá, muy bien. Pues háblame de ese mismo, del pilates con aparatos. ¿Cómo se practica y con qué se practica? Bueno, pues el pilates con aparatos, exactamente, se crean especialmente cuatro tipos de aparatos, que ahora os lo explicaré un poquito, para realizar, que son especiales para realizar este tipo de actividad, ¿vale? Que son y son cuatro tipos. Está el reforme, que es como una especie de cama que tiene unos raíles y tú te tumbas encima de la cama, tiene unos cables, tiene unos tirantes que tú vas cogiéndolos y vas haciendo las posturas. Enganchados a esos cables, ¿vale? Te crean una resistencia y eso te hace, pues, poder hacer más intenso la práctica del pilates, ¿vale? Después tenemos el trapecio, ¿vale? O cádila, que es también una cama que tiene por fuera una estructura metálica y esta estructura metálica, pues, te sirve para poder engancharte, para poder enganchar también tipo de gomas, tipo de cualquier tipo de cosa que te ayuda a hacer la práctica más, también un poquito más difícil o un poquito más diferente, ¿vale? Y tenemos también la silla, que como su nombre indica, se parece mucho a una silla y también tiene una serie de muelles, etcétera. O sea, son todos parecidos, pero, en definitiva, te hacen que la práctica sea más diversa, más, ¿vale?, más divertida, ¿vale? Y, por último, tenemos el barril, que, como su nombre indica, es prácticamente un barril, un barril que sirve, este sirve más que para hacer ejercicios, para estirar toda la zona de la espalda, ¿vale? Esos son los... dentro de la práctica del pilates con aparatos, son los que... Los que se usan. Los que se usan. Muy bien. ¿Y la modalidad de pilates en el suelo? Sí. Pues la modalidad de pilates en el suelo, la que nosotros tenemos ahí en el Centro Nomafi, es una actividad que se utiliza una colchoneta, ¿vale?, y además, y se hace sobre el suelo. Que... y puede, como he dicho anteriormente, puede tener... Se puede hacer solo con la colchoneta o se puede hacer utilizando diferentes tipos de implementos, como puede ser balones, megabalones, ¿vale?, que son balones gigantes, balones más pequeñitos, gomas elásticas, también tenemos el Juan Roles, que es un rodillo, un rodillo de goma espuma, de tumbas, y hace los diferentes tipos de ejercicios. Utilizamos también bosus, utilizamos picas, etc. Le damos una variedad al pilates para que se haga, como he dicho, no se haga una clase siempre igual, monótona, con los mismos ejercicios, le metemos estos implementos y hacemos de las clases más divertidas y más motivadoras, en definitiva. Muy bien. Bueno, he leído que hay una especie como de centro de control o de energía que está situado en nuestro cuerpo, ¿no?, y que está muy presente en la práctica del pilates. Cuéntame. Sí, bueno, es también el centro, lo que hablamos al principio, el centro de control o centro de energía. Como he dicho, todo nace del centro, ¿vale?, del centro de nuestro cuerpo. El centro de control o el centro de energía está situado en la parte inferior del tronco, ¿de acuerdo?, y se sitúa en la zona de las abdominales, en la zona abdominal y en la zona lumbar, ¿vale? Eso es como si tuviéramos, queremos, nos imaginamos una faja, ¿vale?, que nos envuelve toda la zona abdominal hasta la zona lumbar y esa zona es la que queremos potenciar y la que queremos activar en todos los ejercicios de pilates, ¿vale? Entonces, activar esta zona y fortalecerla nos va a permitir mantener una mejor estabilidad, un mejor equilibrio y va a permitir realizar movimientos mucho más fluidos y mejores en nuestra vida diaria. Muy bien. ¿Cómo se activa? Siempre en pilates decimos que cuando hacemos las actividades, la mayoría, casi todos los ejercicios se realizan cuando hacemos una exhalación, ¿de acuerdo? Y al exhalar siempre decimos que conectemos el centro. Conectar el centro quiere decir que tenemos que meter el ombliguito hacia adentro, hacia atrás, ¿vale?, y tenemos que activar el suelo pélvico. Suelo pélvico y ombligo hacia atrás. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar lo que es la zona del transverso, que es un músculo que tenemos muy olvidado. Siempre cuando vamos al gimnasio, siempre intentamos trabajar las abdominales, que son los cuadraditos que nos salen en la barriga, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que debajo de ese músculo hay un músculo que se llama el músculo transverso, que es una faja que va desde la espalda, ¿vale?, hasta de un lado a otro de la espalda por debajo. Y eso nos hace de faja. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se activa ese músculo? Metiendo el ombliguito hacia adentro. Al meter yo el ombliguito hacia adentro, conecto toda esa musculatura y eso va a hacer que este músculo se active. Si tengo una faja fuerte, imagino que me ponga una faja fuerte o una faja que me aprieta mucho, ¿qué voy a hacer? Voy a comprimir, voy a tener una estabilidad en el tronco muy grande y eso nos va a permitir tener unos beneficios grandísimos en la vida diaria. Estupendo. Bueno, pues vamos a hablar de eso precisamente, de los beneficios que nos puede dar el Pilates. ¿Cuáles son? Bueno, el Pilates aporta infinidad de beneficios, ¿vale? Desde aporta vitalidad, aporta fuerza, aporta una mayor flexibilidad, destreza, coordinación de los movimientos. Nos va a hacer que tengamos una figura más estilizada, ¿vale? Además, también, muy importante, y no le hacemos caso, nos va a permitir corregir los hábitos posturales, que muchas veces, durante el día a día, hacemos verdaderas barbaridades con nuestro cuerpo, sin darnos cuenta, porque la hacemos sin darnos cuenta, y el Pilates nos va a ayudar a corregir nuestra postura, nuestra, cuando estamos sentados, cuando estamos parados, etcétera, nos va a ayudar a fortalecer toda la musculatura que nos sustenta, ¿vale? Y nos va a permitir que tengamos una postura más natural, que en definitiva, estamos hechos de una forma para mantener esa postura, no estamos hechos así para estar después encolvados, o... Creo que me entendéis, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que nos va a mejorar el Pilates. También nos va a mejorar el autoconocimiento de nuestro cuerpo, voy a conocer más mi cuerpo, voy a saber si quiero hacer cualquier tipo de actividad, voy a conocer cómo voy a reaccionar ante cualquier tipo de estímulo, etcétera. Nos va a ayudar en la prevención y en la rehabilitación de diferentes tipos de lesiones musculares. Y a nivel mental, también es muy importante el Pilates con el tema de respiración, nos va a permitir reducir el nivel de estrés, las tensiones que tenemos habitualmente, y nos va a permitir también mejorar nuestra concentración, ¿vale? Son básicamente... Hay otros muchos beneficios, pero básicamente, a grandes rasgos, esos son los principales. Muy bien. Y cuéntame, ¿qué tipo de enfermedades puede prevenir? Sí, puede prevenir o puede ayudar una vez que las tengamos, ¿vale? También. Sobre todo, tenemos enfermedades reumáticas como puede ayudar a prevenir enfermedades reumáticas como son la artritis, ¿vale? Además de otro tipo de enfermedades que se ha demostrado que el Pilates es beneficioso para este tipo de enfermedades, como son las enfermedades de ansiedad, en la ansiedad, en la escoliosis, ¿vale? Que es la desviación de la espalda, en el tema de ciáticas, en el tema de la diabetes, también se ha demostrado, hay diferentes estudios que dicen que el Pilates ayuda a mejorar a la gente que tiene diabetes, a mejorar su vida diaria. ¿Y a qué tipo de lesiones va destinado el Pilates? Bueno, el Pilates... Aquí sí quería dar un dato que creo que es importante y que es relevante, ¿no? Que es que el 80% de la población, el 80% no es nada, de cada 100, 80 personas sufre dolores de espalda, ¿vale? Y el 20% de estos dolores de espalda causan bajas laborales. Esto creo que a nivel de... si yo fuera empresario, o en este caso lo soy, pero bueno, si fuera empresario me lo pensaría, me lo pensaría y pondría remedio porque el 20% es mucha gente que nos puede fallar por dolores de espalda y pondría, intentaría poner remedio con tipos de actividades como el Pilates, intentaría poner este tipo de remedio. ¿Qué ocurre? Que la gente tiene el dolor de espalda y dice, vale, me duele la espalda, ya se me pasará. O sea, esto se va acentuando, este dolor de espalda se va acentuando, se va haciendo crónico y después es más difícil poder somentar este dolor de espalda, ¿vale? Y creo, como he dicho anteriormente, que es importante concienciarnos de que la espalda es una parte importante de nuestro cuerpo y que debíamos cuidarla. ¿Y qué lesiones? ¿Qué lesiones? Me ha preguntado lesiones con las que... Sí, ¿qué tipo de lesiones? Sí, pues lesiones todas relacionadas con la espalda, como son la cervialgia, la drosalgia, las lumbargias, la artrosis, la ciática, todo ese tipo de enfermedades las podemos prevenir con el Pilates, ¿vale? El Pilates nos va a ayudar a fortalecer la espalda, tengo una espalda fuerte, esta espalda fuerte me va a hacer que yo todos los movimientos, todas las acciones que haga en mi día a día, los músculos puedan soportar estas cargas y estos movimientos y no me repercutan en temas de articulaciones, temas de ligamentos, temas de tendones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues ya que hablabas de la espalda, si te parece, vamos a hablar en concreto de la columna vertebral, que es una de las partes que más deberíamos de cuidar por el importante papel que desempeña, ¿verdad? Pues bueno, la columna vertebral diremos que tiene una importancia básica, básica, ¿vale? Desde tres puntos de vista. El primer punto de vista diremos que la columna vertebral es la estructura principal de soporte de nuestro esqueleto. Es decir, en la columna vertebral, si nos fijamos, se va luego, se va a insertar la cabeza, tenemos la cabeza que va enganchada a la columna vertebral, tenemos nuestros miembros superiores, los brazos, y después tenemos también nuestras piernas, es decir, que es básico, la columna vertebral es básica para nuestro esqueleto, ¿vale? Por otro lado, permite al ser humano desplazarse de forma bípeda, es decir, nos desplazamos parados básicamente por la columna vertebral que se ha adaptado y podemos mantenernos parados, ¿vale? Y por último, y la más importante, bajo mi punto de vista, no sé si será la más importante, pero bajo mi punto de vista es que protege la medula espinal. La medula espinal, como sabemos, van todos los nervios, va por dentro de la columna vertebral, y desde esta medula espinal se ramifican los nervios, que nos llegan a los músculos y permiten que nos movamos, que sintamos, etcétera, etcétera. Y es como si protegiera, bueno, como si protegiera, nos protege a la medula espinal. La armadura de la medula espinal. Sí, exactamente, la armadura. Muy bien. Cuéntame, ¿cuáles son las principales culpaturas de la columna vertebral? Sí, pues te puedo hablar antes también de las partes de cómo está formada la columna vertebral. Perfecto. Si te parece. Muy bien. Pues la columna vertebral está formada por lo que son las vértebras, que son pequeños anillos, bueno, pequeños, son anillos de hueso, que tienen sus apófisis, que son como pequeñas puntitas, que les salen a las vértebras, y en el medio tienen como un agujero por el que va la medula espinal. Tenemos siete vértebras cervicales, ¿vale? Que son las zonas del cuello. Doce vértebras dorsales, que están en la zona media de la espalda, y cinco vértebras lumbares, que están en la zona, las lumbares, todo el mundo las conocerá por la lumbargia, por el dolor de lumbargia, etcétera, ¿vale? Está en la zona baja del cuerpo. Además de esto tenemos dos huesos, que son el sacro y el cosis, que son huesos que están al final de la columna. Muy importante, también quería remarcar que la columna vertebral tiene, entre medio de cada vertebral, tiene lo que son los discos fibrosos, que son unos discos como gelatinosos, que va a permitir que nos podamos tener un rango de movimiento mayor, ¿vale? Que la columna se pueda mover mejor, pero estos discos se van degenerando. Se van degenerando y dentro cada disco lleva como un núcleo, un núcleo un poquito más duro, que es lo que va a generar, cuando se van desgastando estos discos, se va a ir saliendo hacia afuera, va a ir saliendo hacia afuera y va a generar lo que son, va a pinzar lo que son los nervios y genera lo que son las etnias discales. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho, y vuelvo a insistir, que tenemos que cuidar muchísimo lo que es nuestra columna vertebral. Muy bien. Bueno, has hablado de las partes de la columna vertebral. ¿Nos podías decir más o menos qué función tienen cada una? De las partes de la columna vertebral, ¿qué función tienen más o menos? Sí, bueno, la función simplemente es permitir, como hemos dicho anteriormente, anclar a ella, que se anclen los miembros superiores, la cabeza y tal, y además nos permite realizar infinidad de movimientos, ¿vale? La columna vertebral es como si dijéramos un brazo articulado de cualquier máquina que vemos que nos permite movernos, hacer una flexión, hacer una rotación, hacer inclinaciones laterales, etc. Todo este tipo de movimientos los vamos a hacer de forma, gracias a la columna, ¿vale? Si no, no podríamos hacer ningún tipo de este movimiento. Seríamos como un palo rígido que no se moviría, ¿vale? Siempre iríamos rígidos y erectos. No podríamos hacer otra cosa que ir rígidos, ¿vale? Muy bien. Se puede decir que esos son los movimientos de la columna de carácter natural, ¿no? Sí, de carácter natural son los movimientos, que quiero decir, de flexión, de extensión, ¿vale? Cuando nos agachamos, nos levantamos, giramos, rotamos para mirar algo, nos inclinamos, etc. Todos esos movimientos los conseguimos gracias a la columna. ¿Qué pasa? Todos estos movimientos se combinan unos con otros y al final creamos una cantidad ilimitada de movimientos, ¿vale? Entonces, roto y me agacho, roto y me levanto, etc., ¿vale? Gracias a la columna tenemos una cantidad de movimientos ilimitados. Muy bien. Entonces, podemos decir, bueno, que la columna es una de las partes más importantes, pero también una de las más vulnerables a las lesiones, que por lo general son las más fuertes que nos aquejan, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es vulnerable? Porque yo siempre pongo el ejemplo de, imagino que la columna vertebral es un alambre, ¿vale? Es un alambre que nosotros estamos doblando continuamente, ¿vale? Doblo el alambre continuamente y al final, ¿qué pasa? Si tú dolas un alambre durante muchas veces, ¿qué va a pasar al alambre? Al final se parte el alambre, ¿vale? Es un ejemplo, no es así lo que pasa, pero si nosotros no cuidamos nuestra columna vertebral, ¿qué va a pasar? Al final van a llegar lo que son las líneas discales, vamos a desgastar los discos intervertebrales y todo eso va a provocar que se generen lesiones por no cuidar bien nuestra columna vertebral, ¿vale? Y por eso es de los más vulnerables, porque todos los movimientos pasan por la columna vertebral, prácticamente andamos y tenemos que estar erectos y la columna vertebral está soportando unos impactos al andar. Entonces, cogemos una carga, la columna vertebral está aguantando, doblada, flexionada para coger esta carga. Para todo, todos los movimientos pasan por la columna vertebral, entonces tenemos que cuidarla, tenemos que tener una musculatura fuerte alrededor de esta columna vertebral para que nos ayude a soportar todos estos tipos de cargas que al cabo del día soporta esta columna vertebral. Pues entonces hay que cuidarla muy mucho. Muy muchísimo. Me has preguntado antes sobre la, que no se me olvida, sobre la curvatura de la columna vertebral, ¿vale? Y bueno, las curvaturas, nos imaginamos que la columna vertebral es una S, ¿vale? Una S que tiene estos tipos de curvaturas. Tenemos la zona cervical y la zona lumbar, tenemos la lordosis, que es una curvatura que va hacia adelante, hacia la parte anterior del cuerpo, ¿vale? Y en la zona dorsal y en la zona del sacro y del cosis tenemos lo que son las cifosis, que para que nos quede claro es una curvatura que va hacia atrás. Imaginemos una chepa, ¿vale? Esa curvatura que va hacia atrás, ¿vale? Pues esa curvatura es una curvatura acentuada, que se ha acentuado por el mal uso de la columna, se ha acentuado, ¿vale? Pero la tenemos más pequeñita, pero la tenemos esa curvatura tipo chepa, pero pequeñito ahí dentro, ahí está, así. Muy bien. Bueno, pues si te parece, antes de terminar, ¿qué tal si haces un pequeño resumen del tema que hemos tratado hoy? Pilates, columna, de lo que tú quieras. Sí, voy a hacer un resumen y quiero hablar no solo de la columna vertebrada, sino en definitiva me gustaría hablar de lo que es el cuerpo, que solo tenemos un cuerpo, que debemos cuidarlo, que debemos mimarlo, que hay veces que hacemos verdaderas barbaridades con nuestro cuerpo, o bien porque me lo dicen o bien porque no tengo otro remedio que hacerla, ¿vale? Que también lo sé, pero que tenemos que cuidarlo, tenemos que informarnos, tenemos que ver lo que nos perjudica y lo que nos beneficia en nuestro cuerpo y sobre todo debemos dejar el sedentarismo a un lado, debemos dejar de estar sentados en el sofá cuando podemos estar haciendo algún tipo de actividad porque el cuerpo no lo agradece, nuestra musculatura no lo agradece, todo y en definitiva tenemos que cuidar, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Porque la sociedad de hoy está montada, creo yo, está montada, no sé si quiere cantidad o calidad, muchas veces lo que le pregunto a la gente, ¿qué quieres? ¿cantidad o calidad? ¿qué quieres vivir muchos años o vivir muchos años bien? ¿vale? Entonces la gente lo queremos todo ahora, ahora, entonces no puede ser, creo que tenemos que pensar que dentro de un tiempo el cuerpo va a ser el mismo cuerpo, ¿vale? No lo podemos cambiar, por desgracia, entonces debemos cuidarlo y debemos mimarlo, como he dicho anteriormente. Y con respecto al tema del pilates, que un tronco fuerte es básico para todo, nos va a evitar dolores, nos va a mejorar en nuestro movimiento, en todas las cosas que hagamos en el día a día y en definitiva va a mejorar nuestra calidad de vida. No sé qué más decir, pero vamos, simplemente que nos cuidemos, que solo tenemos un cuerpo y tenemos que conservarlo lo mejor posible hasta el mayor tiempo posible. Claro que sí, depende de cómo lo cuidemos ahora, así lo tendremos el día de mañana, ¿no? Muy bien, pues Eugenio, muchas gracias por haber venido esta mañana, gracias por hablarnos de este tema tan interesante como es el pilates y el cuidado de nuestra columna y bueno, pues un placer haberte tenido aquí, gracias. No, el placer es siempre nuestro, muchas gracias. Muchas gracias, nos esperamos la semana que viene. Por supuesto que sí. Venga, hasta pronto. Gracias, adiós.